Vale, hemos llegado, he llegado hasta lo que sería el centro de Rembos, y esto es un centro comercial, que tiene esto, entre otras cosas. Parece que los holandeses no solo se divierten si van a comprar, entonces es más o menos lo que están haciendo aquí. Hoy es uno de esos días extraños en los que la gente no trabaja, y además abren los comercios, o hasta las 3 o las 4 ya. Que eso es más o menos lo que está pasando. Dentro de unos días son carnavales, por eso hay estas cosas. O sea, disfraces. Yo debería encontrar uno, que ya sé cuál es, pero va a estar un poco complicado. No sé, básicamente voy a dar un paseo, ¿vale? A que veáis un poco esto. No parece que tengan muchas cosas, pero... Estoy muy mal, ¿eh? Pero por ejemplo el H&M también, también tiene planta de abajo, pero no está nada mal. Hago eso algo. Vamos a ver por aquí. ¿Qué es esto? Es un centro de información y cosas así. Y voy a ver si os llevo a algún sitio. Es que acabo de llegar yo también. Estoy viendo lo mismo que vosotros. Y a ver si puedo... Sí. Seguirnos un poco... La zona... Seguirnos un poco a la zona... Peatonal, que sería el Galerías de aquí. El Preciado es de aquí, perdón. Y eso. O sea, es una ciudad civilizada. Por lo menos abren los sábados y por lo menos tienen zapatos y cosas que comprar. Tienen una especie de toro ahí, tiene escultura. Al principio de la plaza. Ellos harán por qué. Y... Tienen esta parte. ¿Y aquí hay gente? Eso que en Beldoven no habéis visto todavía, o no habéis visto demasiado, pues... Aquí sí hay gente. Gente... Las puertas. Porque, claro, hay que comprar. Y no se puede comprar en ningún otro momento del día. Básicamente esto es lo que hay. Y esto es lo que vais a ver. Porque un servidor, que soy yo, se va a ir a... Se va a volver en breve. Hacia Beldoven. A comer. A dormir. No. A comer. A escuchar música. En un formato más tranquilo. Y a hacer algunas cosellas que tenía pendiente de hacer. Pero... No quería pasar sin enseñaros un poquito esto. Esto no sé qué es. Ups. Sorte. Es una tienda de electrónica. Tenía que comprar unas cosas. Pero me temo. Me temo que no me va a dar tiempo a... A comprar. Porque tendría que tener una... Un candado para la bici o algo. Que todavía... Todavía no tengo. O sea que ahora en cuanto encuentre un sitio por el que meterme. Y me oriente un poco. Nos vamos. ¿Vale? Vale. Y eso. Y bicis y cosas y gente comprando. Vea. Esto es por hoy. Den Bosch. Otro día... Otro día un poco más. ¿Ok? Otro día... ¡Au! ¡Au! ¡Qué golpe me acabo de dar! Otro día veis la parte... Bonita o algo. ¡Hala! Salve bien. Hasta luego.